Semillas de vida Aquí sembramos el maíz criollo El cultivo del maíz se basa en su preservación y cuidado a través de la selección de la semilla y su siembra Es gracias a este mecanismo anual que las semillas se han conservado a lo largo de milenios Sobre la importancia de la semilla y de su diversidad nos hablan varios campesinos y campesinas Es semilla que ya traemos desde años atrás Esa semilla la tenemos desde nuestros ancestros de nuestros padres, abuelos y esa semilla la seguimos cultivando y sigue dando vueltas ahí mismo Porque no hemos metido, si hemos metido de aquí para allá pero no crece la milga pues y por eso ya vimos nosotros que esa semilla de allá la tenemos que dejar allá y la que está aquí y yo pienso que de adaptarse a lo mejor se podría adaptar pero llevaría años no sé, yo qué sé, unos 5 o 4 años que el maíz a lo mejor que llegara se saca una mazorca pequeña que la siguiera sembrando ahí mismo que se adaptara yo pienso que alrededor de unos 5 años se adaptaría y entonces empezaría a dar mejor fruto sembramos colorado, amarillo, blanco pero como le acabo de decir ya son semillas desde antes que teníamos semillas que ya tiene años que esa semilla la vamos sembrando y sale y apartamos semilla otra vez y viene otro año igual y así se va a ir yendo ya para que se adaptara a una semilla yo pienso que sería de esa manera pues que llevaría tiempo pues pero si se adaptaría al tipo de suelo nosotros sembramos por aquí cerca y de ahí sacamos semilla pero que se adapte aquí a este suelo que es caliente porque si llevamos de esta semilla a donde sembramos para allá donde le hicimos la incinera para allá está más fresco y si llevamos esta semilla no crece sí crece pero no se da sino que la amilpa va muy ¿cómo le puedo explicar? va sin fuerzas sí crece pero no da por lo mismo de que es diferente clima igual allá si traemos semilla de allá y la sembramos acá igual también no se adapta al suelo por eso tenemos que meter semilla de allá tenemos que apartar semilla para que siembremos allá y aquí igual apartamos semilla para que siembremos aquí porque si esta semilla la pasamos allá no se adapta al suelo crece pero pues sin ganas y es por eso que nosotros tratamos de encontrar la semilla que se adapte al mismo suelo porque si metemos pues no nos va a dar resultado este es el mai que vamos a sembrar es como colorado pero pero tiene diferente color mi papá pues cuando él sembraba y vivía pues sembraba de amarillo rojo negro blanco de todo pero nosotros ya no nomás así nos quedamos el rojo y el blanco mi papá nos dejó un poco y ahí vamos si no hace un año le metí amarillo aquí este pedazo y ahora le estamos metiendo colorado vamos cambiando también y acabando el colorado ya le vamos a empezar a meter amarillo prieto más abajo blanco ya sembramos para allá en el otro lado aquí puro de color se ha sembrado si le cambiamos ahorita yo estoy sembrando un maíz que es negro y pues le cambiamos a ese un maíz que es colorado también es lo que le vamos echando un año le echamos un color otro año otro color entre negro y colorado negro y rojo colorado blanco también así que el blanco aquí en esta tierra casi no no le gusta mucho pues por eso le echamos color lo que vemos que sí es lo que sale un poquito más ahorita aquí sembré de amarillo y ahorita porque acabó el amarillo y para abajo eché el negro y se acabó el negro y vamos a echar de color colorado en varios colores todos los colores sembramos nosotros ¿y se le va cambiando año con año la semilla? sí o sea de ahí mismo apartando pero por ejemplo el año pasado aquí le eché de colorado le eché de amarillo le voy cambiando de color cada parte por ejemplo cada año lo hacía en la misma parcela pero le voy cambiando las semillas le eché de un color un año otro año de otro color ¿y aquí qué color es el que crece mejor don Gregorio? pues el de color porque el blanco es el que no quiere mucho muy chiquión ya ya no quiere crecer pues el que más crece aquí pues es el el negro es el que más se ve que es más edad aquí aquí porque este este allí arriba en la parte de arriba este se ve que está la tierra está más más bonita más suelta y pues aquí solamente que le echemos abono de abono de corral se da y allí arriba donde sembramos el negro pues ahí se da mejor porque la tierra se ve que está más más este más bien en paz picor, rojo. Calabaza también hay. Hay dos formas de calabaza. Una son de esta semilla y otra son de esta. Esta es la diferencia. Siempre y cuando yo siempre siembro maíz criollo. Porque habían venido unos personales. Yo no sé de a dónde habían venido. Y nos vinieron a decir que ese maíz no es bueno. Ha mejorado. Pero sí es bonito porque el aire no lo tumba, resiste. Y este maíz criollo sí lo ha tumbado. Cuando he hecho mucho aire, lo ha tumbado porque éste crece. Entonces por eso nosotros, lo que nosotros hacemos, pues ahora sí que a eso nos conviene. Mejor el criollo. Pues aquí nosotros tenemos maíz. Bueno, no sé si todos lo tengan. Yo tengo un maíz criollo. Yo le llamo olotillo. O sea, porque el maíz es un poco grande y el olote es delgadito. O sea, al desgranar, luego se ve que desbarata maíz. O sea, yo pienso que a lo mejor ha de haber personas que no les gusta porque al tiempo de sembrar la milpa se ve un poco triste, flaquita, delgadita. Pero al tiempo de cargar es cuando se ve el resultado. Y al tiempo de desgranar, pues más. Pues ese es el problema porque el olotillo, como es delgada la milpa, el viento la vence fácilmente. Pero aquí casi por lo regular, como no crece muy alta la milpa, pues no he tenido problemas. Sí, la emborracha, la tiende un poco, pero pues no pasa nada. El hibre no lo he sembrado aquí. Aquí no se va a dar porque como no crece alto y esa tierra es un poco dura, no crece. O sea, no llegaría a este pueblo nada más y pues no daría el resultado, pues. Le sembré de cuatro colores. A ver cuál es el que más se pone bien. Le sembré pintito, le sembré amarillo, le sembré colorado, le sembré negro. A ver, ¿cuál de los dos le gusta más la tierra aquí? Cuatro. Así que les he dicho a mis hijos, hay que sembrar cuatro colores, ¿sabes cuál es el que va a salir más? Más o menos que nos eche la mano. Ajá. Si aquí este, es igual pues el del maicito criollo que siembro colorado, amarillo, prieto, blanco, también lo he sembrado, también se ha dado. Pero yo de maíz mejorados que venden, no lo siembro, puro criollo siembro. No siembro un maíz mejorado. Algunos siembro mejorados pues que resulta, pero yo veo que acá, pues, el maicito sale muy chiquitito. Y aquí el maíz, ¿no? Que se siembro, sale bonito. Hace rato me decía que el de color es más ligero. Por ahí lo siembro más después. Y para allá es otro clima de la tierra. Así puede decir que para allá se siembra más después. Y para acá, como es más ligera la tierra más, el maíz de blanco ya va más adelantado. El rojo y el blanco, también hay morado, así negro, pero pues no, no lo quieren y ya no lo sembramos. Sembramos mejor de este, rojo y blanco. Lo que nosotros llamamos de acá, el criollo, pues, de este lado, pues, porque, pues, es lo que más hemos sembrado de por aquí. Y otro tipo de maíz, pues, no sabemos que a lo mejor no crezca, no le hemos echado, pues. Lo que sembramos aquí es lo que le vamos echando cada año. Porque ya vemos que sí, pues, ese sí crece, pues. Aquí, ¿qué semilla está sembrando usted? Maíz blanco. ¿De cuál, perdón? Maíz blanco. ¿Y por qué blanco y no colorado o negro? ¿Por qué le gusta el blanco para esta tierra? Sí, porque aquí el blanco se da más otro poquito. Eso es igual, el colorado con el blanco, el prieto. Se da igual nomás. Quiero sembrar aquí más blanco porque más rinde la cosecha aquí. Eso siembro los cuatro maízes. Los cuatro maízes los siembro. Acabando de sembrar esto ya voy a comenzar con el maíz colorado. Acabo con, eso con el prieto. Voy a acabar con el amarillo. Ahí va. Puro criollo, color amarillo, prieto, colorado, blanco. No importa la semilla de calabaza también. Frijoles. ¿Frijoles de cuáles siembro? Sí. 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 Claro. Así. Así. Gracias por ver el video. 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 Este enorme patrimonio genético es de los pueblos de maíz, quienes lo han compartido generosamente a lo largo de los siglos. No debe ser patentado por empresas que lo quieren privatizar. ¡Que viva el maíz nuestro! ¡Gracias! ¡Gracias!